Y llego su caballita Me levanto de madrugada, me voy pa'l muelle a comprar pescado Lo pongo en mi canasta, me voy volando pa'l mercado Me levanto de madrugada, me voy pa'l muelle a comprar pescado Lo pongo en mi canasta, me voy volando pa'l mercado A ver, cáncer, aquí llegué, aquí le traigo su caballita Mi caballita, con fruta, está fresquita mi caserita A ver, cáncer, aquí llegué, aquí le traigo su caballita Mi caballita, con fruta, está fresquita mi caserita Llegó el pescado, pescado fresco a mi caserita Aquí ha llegado, aquí ha llegado, aquí ha llegado su caballero Traigo un pescado, traigo un caballo a mi caserita Para un pasado, para un sudado, con su ceviche, con su chichita Lleven casera, lleven su caballita rrrrrr rica Levanto de madrugada, me voy pa'l muelle a comprar pescado Lo pongo en mi canasta, me voy volando pa'l mercado Me levanto de madrugada, me voy pa'l muelle a comprar pescado Lo pongo en mi canasta, me voy volando pa'l mercado A ver, cáncer, aquí llegué, aquí le traigo su caballita Mi caballita, con fruta, está fresquita mi caserita A ver, cáncer, aquí llegué, aquí le traigo su caballita Mi caballita, con fruta, está fresquita mi caserita Llegó el pescado, pescado fresco a mi caserita Aquí ha llegado, aquí ha llegado, aquí ha llegado su caballero Traigo pescado, traigo pescado, traigo caballita mi caserita Para un pasado, para un sudado, con su ceviche, con su chichita Llegó el pescado, pescado fresco a mi caserita Aquí ha llegado, aquí ha llegado su caballero Traigo pescado, traigo caballita mi caserita Para un pasado, para un sudado, con su ceviche, con su chichita Llegó el pescado, pescado fresco a mi caserita Y se acaba la caballita ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay!